Señal Directar Hola querido auditorio de Canal 44, los saluda Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara. El pasado 22 de septiembre cerramos con éxito una nueva edición de la Feria del Libro en Español y Festival Literario Leala, un evento cultural y literario, valga la redundancia, que también tengo el honor de dirigir. Durante cuatro días celebramos el idioma castellano y la cultura hispana en la ciudad de Los Ángeles, California. Además de fomentar el libro y la lectura en nuestro idioma, este encuentro reafirmó la riqueza cultural latina y el poder de la palabra escrita en Estados Unidos. Quiero recordar que después del área metropolitana de Guadalajara, California es la entidad en el mundo con el mayor número de jaliscienses y Los Ángeles es la segunda ciudad por el número de hispanohablantes después de la Ciudad de México. Al igual que en ediciones anteriores, la Plaza de Cultura y Artes fue el epicentro de este vibrante evento que congregó a más de 12 mil asistentes, incluyendo a estudiantes de diversos distritos escolares, familias y público en general. Quiero también decir que Leala es una iniciativa más de la Universidad de Guadalajara organizada por la University of Guadalajara Foundation de Estados Unidos con el apoyo de la Fundación Grothman y se ha consolidado como el evento más importante para la difusión del libro en español en la costa oeste de Estados Unidos. Para Gustavo Padilla Montes, quien es el presidente de esta fundación de la University of Guadalajara Foundation, Leala es un espacio donde se promueve el respeto, la tolerancia y la equidad y donde podemos celebrar la diversidad que enriquece a la comunidad latina en Estados Unidos. Bajo el lema de este año que fue Construyamos Juntos la Paz, esta edición reafirmó su compromiso con la promoción del español y el fortalecimiento de la identidad latina. Contamos para ello con la participación de más de 50 escritores, entre poetas, intelectuales, académicos, artistas, gente como Hernán Bravo Varela, Jorge Fernández, Isabel Revuelta, Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Benito Taibo, entre muchos otros, además de la presencia de más de 150 editoriales, incluyendo a la librería Carlos Fuentes de la UDG. Eso como sellos. La agenda cultural incluyó diálogos, recitales de poesía y actividades para toda la familia. Fue una actividad para todos los niños también. Y mantuvo su labor de formar nuevos lectores y crear un público que se identifica con este evento. Un ejemplo claro, y habló yo también de los niños, fue el compromiso de la iniciativa de la Universidad de Guadalajara Letras para Volar, que ofreció talleres infantiles diarios y recibió a más de 2.000 estudiantes de las escuelas locales y que trabajaron manualidades y toda la promoción de la lectura. Otro punto destacado fue el Foro de las Ideas, donde expertos abordaron temas cruciales para la comunidad hispana de Los Ángeles, como la salud, el uso de las redes sociales y la identidad mexicana en el cine y la música. Estas discusiones fortalecieron el diálogo cultural entre México y Estados Unidos, dos naciones conectadas por un intercambio constante. La música, el arte, la diversión también estuvieron presentes y tuvieron un papel central. Este año disfrutamos de dos espectáculos que hicieron vibrar al público. El primero, el mariachi, fue una fusión de música ranchera de José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Juan Gabriel y Antonio Aguilar con la lectura de un cuento del escritor mexicano Juan Villoro por parte de Jorge Fernández. Otro espectáculo, el segundo, fue Tocada y Fuga, espectáculo que combinó la música, la creatividad, una especie de teatro cadavaret de Sergio Arau y Yareli Aris Méndez, poniendo a bailar a los asistentes. También tuvimos la proyección de Un día sin mexicanos de Sergio Arau. Además de las lecturas de poemas en voz alta en la central de poesía, talleres para jóvenes y creadores literarios, sesiones de cuentacuentos y proyecciones de cine, como yo dije, fueron actividades que sin duda han dejado una huella en los asistentes, quienes ya esperan con entusiasmo la siguiente edición de este evento que de verdad nos llena de orgullo. Deseamos larga vida a Leala para que la cultura y las letras en español sigan siendo ese puente que nos une. Hasta la próxima. Señal Directar